comenzaron los foros de parlamento abierto para analizar y poner en la mesa diagnósticos y propuestas en torno a la reforma al poder judicial. El primero de los nueve encuentros se realizó esta tarde en la Cámara de Diputados que convocó a legisladores, jueces, magistrados e integrantes del poder judicial y de manera inédita a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Con la iniciativa de reforma como eje, cada uno de las y los participantes puso sobre la mesa sus puntos de vista como era de esperarse. Uno de los aspectos que mayor contraste generó inclusive entre los ministros de la Corte fue el que se refiere a la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Hubo quienes como el ministro Lainez cuestionaron este método de selección o el ministro Alfredo Ortiz Mena, quien habló de un sistema meritocrático o la ministra Lenia Batres, quien dijo que el poder judicial se ha alejado de las causas ciudadanas y que nuestro país necesita verdaderos juzgadores nacidos del pueblo. Requerimos jueces por elección popular, sí, y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales va a juzgar. La elección progresiva sobre la que gira mi propuesta consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes por distintos motivos, renuncia, muerte, retiro o cualquier otra causa. La elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo, me parece que la implementación de ese cambio trascendental como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de mil seiscientas personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales. Me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. Siempre deberán contar con criterios objetivos de selección basados en mérito personal y capacidad profesional de las personas candidatas, regirse por los principios de transparencia y publicidad, garantizar la oportunidad de toda persona sin discriminación, acceder al cargo en igualdad de condiciones. Cuando el pueblo es soberano, los impartidores de justicia muy bien pueden ser electos por el voto popular. Opinar abiertamente en contra de esta afirmación implica abiertamente o en forma disimulada o no directa, opinar en contra de que el pueblo tiene capacidad de elegir y tiene perspicacia, inteligencia, juicio y libertad que no se otorga o se niega. La libertad se tiene cada quien, pueblo sin cargos o funcionarios públicos, nadie les puede limitar su libertad a persona alguna, nadie puede limitar la libertad de ninguna persona. Pero en una sociedad, en un estado democrático, si podemos elegir legisladores, si podemos elegir titulares de los poderes ejecutivos federal y en los estados, muy bien el pueblo puede también elegir impartidores de justicia en todos los niveles. Es importante considerar el impacto económico de un mal diseño. Esto podría generar un costo para quienes usan el sistema de justicia, ya que no participar activamente en las elecciones de jueces y magistrados podría resultar en jueces y magistrados contrarios a sus intereses, convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados. Pongámonos de acuerdo, lo que realmente se propone en la iniciativa es que sean elegidas por la ciudadanía. Sin embargo, la convocatoria no es abierta, pues las candidatas serán postuladas por los tres poderes de la Unión. Aquí veo dos problemas centrales que podrían solucionarse conservando e incluso reforzando el sentido del voto popular. El primero es que se deja de lado la carrera judicial. Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control. Posiciones. Posiciones. Posiciones.